Vamos a crear un lugar de máquina virtual, en esta ocasión vamos a trabajar con Linux, Linux Ubuntu Mientras vamos esperando, vamos dando algunas explicaciones de nuestro contenido Entonces, creamos la primera máquina virtual, a llegar aquí ya tenemos Va a ser un Linux, te digo Ubuntu 32 bits Esta máquina virtual la vamos a tener con un giga de RAM, eso es suficiente Un giga de RAM Y la vamos a dejar con un disco duro de 10 GB ¿Qué Linux hay que empujar en la pantalla de la máquina? Ubuntu 32 bits Ubuntu 32 bits, 10 GB de disco duro, 1 GB de RAM Sobre el escritorio, sobre los teclados les dejé dos guías, que son las guías de Linux en las cuales van a desarrollar Una guía es de la instalación del sistema operativo y la otra va a ser de comando La instalación la vamos a hacer entre todos aquí, la vamos preparando, pero igual tenga la bauta en caso de que quieras consultar algo De cómo se instalaba, ¿ya? Y luego los comandos de consola son los que vamos a ir haciendo durante el resto de la clase Entonces, Linux Ubuntu 32 bits, 10 GB de disco duro, 1 GB de RAM Y luego las configuraciones correspondientes a la máquina virtual Cuando ya vamos a empezar a instalar, es la siguiente Con respecto al sistema, recuerden desbascar el discédez, dejar la unidad óptica en primer lugar Y disco duro en segundo En almacenamiento hay que cargar el ISO de Ubuntu En la bandeja de CD Hay que buscar el ISO, tener el ISO a mano de Ubuntu 1510 Y la tarjeta de red, por último Adaptar el puente Ahí estaríamos listos con la configuración Entonces, adaptar el puente, la tarjeta de red El ISO en la bandeja CD, Ubuntu 1510 Y unidad óptica en primer lugar para el arranque Eso es lo primero Una vez que ya tengan listo la configuración básica Iniciamos la máquina virtual para la instalación La máquina virtual de Linux tiene una característica En la cual nosotros podemos, antes de instalar el sistema operativo Definitivamente, elijo install Ubuntu Y eso ya se aloca en el disco duro Vamos a elegir, cierto, el idioma español primero Y luego vamos a instalar Ubuntu Linux Ubuntu Y vamos a ir pegando por qué se llama Ubuntu, cierto Cuáles son sus características Ya, instalar Ubuntu No lo vamos a probar No lo vamos a instalar directamente No vamos a instalar ese paso Había un programa que era para robar Señores Wifi Que tenemos un sistema de operación Tiene un CD Pero es activo Ya, hay harto, hay harto Ahora, lo que requiere Ubuntu Dentro de sus características O su instalación Aquí me advierte algunas cosas Debe tener por lo menos 7 gigas de espacio de disco duro Y debe tener una conexión a internet La conexión a internet la vamos a configurar después ¿Por qué necesita conexión a internet para trabajar? Porque los programas se instalan desde la red Ya no bajamos programas y los copiamos de un disco externo Sino que los bajamos desde servidores Por eso la instalación es rápida Windows se demora aproximadamente 40 minutos en instalarse 30 minutos Linux se demora 8 minutos en instalarse Porque en realidad viene vacío Y no viene con programas predeterminados Sino que nosotros instalamos y lo dejamos Por comando Y necesitamos una conexión a internet ¿Ya? Y el espacio mínimo de instalación son 7 gigas Nosotros tenemos 10 ¿Bien? Continuemos con la instalación Continuar Ahora Me pregunta Si quiero instalarlo en el disco completo Por lo tanto Si tengo un disco duro de Yikikabai Lo va a borrar y va a instalar Todo en toda la partición Le decimos que Sí Continuamos en la instalación completa Instalará Y aquí vamos a explicar ¿Qué es lo que va a hacer? Las particiones Las particiones Que va a generar Linux Son automáticas Al principio de cuando instalamos Sistema operativo Por ejemplo Aquí me dice que se va a hacer una partición Dice Uno Como XT4 Y va a haber otra partición Que tiene el número 5 Y va a hacer el intercambio Ahora ¿Qué significa cada una? Una partición XT4 Es la partición Donde se va a instalar Sistema operativo como tal Y ese es un sistema de archivo En Windows nosotros tenemos Varios sistemas de archivo Y uno de ellos Que hemos usado Es el NTFS ¿Cierto? Que le hemos formado Un disco Entonces Para Linux El NTFS Vendría siendo el XT4 Sistema de archivo ¿Qué significa eso? Que por ejemplo Si yo hago una carpeta En Linux Y la quiero ver en Windows ¿Puedo? Sí Y al revés ¿Puedo hacer un archivo O una carpeta en Windows Y verla en Linux? También Son compatibles Existen otros sistemas De archivos Linux ¿Cierto? Por ejemplo El XT3 Y ese vendría siendo El equivalente a FAT32 ¿Por qué? Existe Existía activamente Uno que se llamaba EXT2 Y ese vendría siendo El equivalente a FAT16 O sea Los sistemas de archivo De Windows con Linux Son totalmente compatibles ¿Ya? Hay interacción entre ellos Ahora ¿Qué significa ese intercambio? El intercambio Es la memoria Que nosotros en Windows La llamamos memoria virtual Y que la configuramos ¿Se acuerdan? Que era tomar parte Del disco duro Para hacer una RAM Aquí lo hace En instalación Ya va a ser una memoria virtual Por lo tanto Si no entro disco duro Miren ¿Es de qué gigabytes? La partición XT4 Va a quedar De 9 gigas Y esa partición Que se llama De intercambio ¿De cuánto va a quedar? Porque me va a igualar A la cantidad de RAM Que tengo ¿Cuánto tengo en RAM? 1 giga Por tanto Va a ser Un intercambio De 1 giga ¿Cuánto espacio disponible Vamos a tener en total? 9 gigas Y me ocupo 1 giga Para hacer una memoria virtual Por lo tanto La máquina virtual Ya no va a tener 1 giga Va a tener Dos Uno físico Y uno virtual O sea Esto lo hacemos al principio De instalar el sistema operativo No lo hacemos después En Windows Hay que hacerlo manualmente ¿Se acuerdan? Entramos Memoria virtual Calcular Ponerle el valor ¿Cierto? Acá no Aquí me dice Vamos a dejar 1 giga de intercambio Y 9 Como sistema de RAM Chicos Los simplemente Entonces también existe Incluso La memoria virtual O de intercambio Como se llama acá Es más antigua Que la memoria Que se usa en Microsoft Microsoft lo aplicó En su primera versión En Windows XP El año 2001 Y Linux lo viene aplicando Del año 90 O sea Tiene un tiempo Mucho más avanzado En la creación Del sistema operativo ¿Ya? ¿Va por versión? Va por versión Ahí vamos a ver Las versiones ¿Ya? Ahora Elijo ya las particiones Le digo que sí Él va a dividir Mi disco duro Me lo va a adaptar Y elijo luego La zona horaria O País donde estoy En este caso Santiago Chile Santiago Chile Para que me acepte La hora Fecha ¿Cierto? Correcto Luego que selecciono Santiago Chile Continúo Con la instalación Español latinoamericano Aparece Le decimos que sí No modificamos Nada de lo que trae Lo dejamos tal cual Importante que sea Español latinoamericano Para que nos detecte La letra N El teclado Continuamos Y ahora creamos La cuenta Creamos la cuenta Tienes que mover La barra Tomarla Y creamos la cuenta La cuenta Su nombre completo En la primera Dice su nombre Y luego El nombre de usuario Un nombre corto Como lo hicimos En la versión En la versión En la anterior Por ejemplo Aquí en mi nombre Va a ser Nombre y apellido Y en abajo Va a ser Mi nombre de usuario Que es mi inicial Y mi apellido Y luego una contraseña La repito dos veces Entonces crea su cuenta Esta cuenta Es la primera Que vamos a usar Después vamos a habilitar Otra más Una vez que tengamos Instalado el sistema operativo Entonces creamos la cuenta Nombre completo Nombre de usuario Contraseña Contraseña Y continuamos Con la instalación Y comenzamos a instalar De hecho Ahí va a aparecer La copia de archivo Hago un clic Y me muestra Que es lo que se está Instalando en la máquina Mientras vamos a ir Explicando algunas cosas Linux Como tal Como sistema operativo En realidad Nació de otro sistema operativo Que fue más avanzado Que se llamó Unix ¿Ya? Unix Es un sistema operativo Que fue creado En el año 69 Y 70 Y fue el primero El padre De todos los sistemas operativos Modernos De hecho De ahí Nacieron Todos los sistemas Que conocemos En el día Incluyendo Sistemas telefónicos Como Android De aquí vienen Entonces Fue creado Unix ¿Cierto? En forma experimental En los años 60 Y de este Unix Aquí está la foto O el gráfico Nacieron todos los Linux ¿Viste? Aquí está toda la familia Linux Les voy a mostrar El mapa El mapa histórico De los sistemas operativos Entonces Es decir Se creó En Estados Unidos En el MIT Un sistema operativo Que se llamó Unix Aquí En esta línea de tiempo Y luego Se empezaron a crear Varios derivados Y luego de Unix Nació Linux ¿Ya? Y Linux Tiene una rama Bastante grande De versiones Incluyendo A un primo hermano De Unix También nació Otro sistema operativo De Apple Mas OS ¿Ya? O sea En el fondo Android Tendrá Algo de IOS De Apple ¿Sí? Porque los dos vienen ¿De dónde? Es la misma rama Nacieron de Unix En realidad Y hoy día Aunque no lo parezca La mayor cantidad De sistemas operativos Que se usa en el mundo En Linux En realidad ¿Ya? Entonces Que no lo vemos Constantemente O no lo vemos Computadora No significa que no existe En el planeta Hay casi Un billón de aparatos Que tienen Windows Computadora Pero hay 40 millones De aparatos Que usan Linux Ahora Tú dices ¿Dónde está Linux Entonces se presenta Si no lo veo? En todos lados En todos lados Linux Se usa en todos lados De hecho Un ejemplo Bien sencillo Los fabricantes Electrónicos Hoy día Coreanos Grandes Como LG Samsung Fabrican teléfonos ¿Cierto? ¿Y qué sistema operativo Tienen implementado? Android Y Android Linux Ahora Empresas que fabrican Consolas Por ejemplo Playstation Sony Las consolas de videojuego Usan Linux Los televisores Un Smart TV Por ejemplo Tengo un televisor Smart TV Tiene su menú Su cepa gráfica Es un Linux WebOS Así que se llama Entonces el Linux Está más presente En cámara En aparato electrónico Que son controlados remotamente En todos lados Está Linux Windows está presente En el mercado De los computadores ¿Cierto? Pero Linux Está en todo Y si me voy Un poco más global Automóvil Estará presente El automóvil En Linux Los automóviles Tienen computadores Centralizados ¿Cierto? Las empresas como Hyundai Kia Coreana Crean automóviles De última generación Y tienen que tener Un sistema operativo Que controle los sensores ¿Cierto? Los dispositivos electrónicos Y eso es su Linux ¿Ya? Ahora ¿Cuál es la gracia de Linux? Versus Windows O por qué se ha hecho Tan masivo En esta área ¿Ya? Y en áreas más grandes Como servidores Por ejemplo Hay plataformas como Facebook Google Amazon YouTube Instagram Y todas estas plataformas De gran transacción de datos Usan servidores Linux ¿Cierto? Se usa en los centros astronómicos En la minería ¿Ya? En la medicina Entonces el enfoque Es mucho más allá De lo que nosotros podemos creer ¿Cuál será la ventaja De Linux ¿Cierto? Versus Windows Entonces una de las primeras Ventajas Es que Linux Es gratis Y es abierto ¿Ya? Windows Es pagado Y cerrado Ahora Gratis Se entiende Que no hay que pagar Por su uso ¿Cierto? ¿Con Windows Hay que pagar? Sí Por una licencia Tiene fines comerciales Con Linux Yo lo puedo ocupar Para distintas funcionalidades Para el uso personal Para montar un servidor Para implementar seguridad En una empresa Para levantar un router virtual Por ejemplo Más adelante O sea Puedo ocuparlo Para muchas cosas Incluso la mayoría De la mayoría de los tipos De red Router Router Access point Tiene sistema operativo Linux corriendo Adentro ¿Ya? Y que sea abierto Significa que yo lo puedo usar Y modificar A mi gusto O sea Le puedo cambiar Todas las configuraciones Que traen Y lo puedo adaptar A las necesidades Que tenga En cambio Windows No es abierto Porque yo puedo Modificar Ciertos parámetros Pero no puedo cambiar Su estructura De sistema operativo Entonces Esa es la diferencia Si nosotros vemos Lo comparamos Con un auto Windows con Linux Windows sería Comprarse un automóvil ¿Cierto? Que tú lo conduces Andas con él ¿Cierto? Pero Que no pueden levantar La tapa del motor Ni ver que trae el motor Sino que puede ser sellado En cambio Linux sería Te entregan las partes De un motor Desarmado Te entregan el auto Desmontado Dice Ármenlo usted ¿Cierto? Pieza a pieza Y configurele como quiera Esa es la diferencia O sea Si yo lo analizo ¿Aprenderé más De sistema operativo Usando Linux que Windows? Si pues aprendo más Porque yo lo armo Completamente Lo desintegro Lo desmonto Lo configuro mismo A la misma manera A mi forma de decir Ahora ¿Cuántos Linux hay? La pregunta ¿Ya? Hay harto Y cada uno Tiene distintos usos Por ejemplo Hay un sitio Yo les estaba mostrando Recién el mapa Que se llama DistroWatch Por si quieren visualizar DistroWatch Es una página Donde están Todas las distribuciones Linux Junta ¿Ya? Todos O sea En vez de andar buscando Los sitio por sitio Lo busco en una sola página DistroWatch.com De ahí Se van a dar cuenta Miren Que van a haber Distribuciones Linux De todo tipo Incluyendo ¿Cuál? Android O Linux ¿Cierto? Vamos a encontrarnos Ubuntu Redcat Centos Debian Por ejemplo Los que les gusta La sede de seguridad Se van a encontrar Con una distribución De Linux Que es hecha Para seguridad Informática Que se llama Cali Linux Por ejemplo Que prueba vulnerabilidad De terror Es un Linux Que está hecho Para eso ¿Ya? Hay otros Linux Que son por ejemplo Con fin educativo Ubuntu Que es para colegios Hay otros Linux Que son para base de datos Hay otros Linux Que son para distintas cosas ¿Ya? Hay de todos tipos De Linux Que ustedes se pueden encontrar Por ejemplo Uno de los Linux Más potentes Que se ocupa A nivel de empresa Es el que se llama Red Hat Por ejemplo Linux Red Hat Y este se ocupa En servidores De alto procesamiento En máquinas ¿Cierto? Que procesan Millones de terapato Millones de millones De datos Y tiene otro uso ¿Cierto? Entonces es un Linux Para empresa Hay Linux Para desarrollo Por ejemplo Al que les gusta La programación De desarrollo web O videojuego Hay un tipo de Linux Por ejemplo Hay un Ubuntu Que se llama Linux Ubuntu Studio Entonces Este que tiene diferente Es un Linux Que viene hecho Por eso Viene con herramientas De diseño Video Gráficos Por ejemplo Para modalamiento Es como está preparado Para esas tareas O sea Cada Linux Tiene características Ahora Si me preguntan ¿Cuál Linux Es mejor que otro? No hay Por cierto Porque todos Tienen diferentes funciones Hay Linux Que son para dispositivos Móviles Por ejemplo Para teléfono Hay Linux Que son por ejemplo Para computadoras Hay Linux De bajo rendimiento Que usted lo podría montar En un computador Con 128 megates RAM Y funciona Y funciona bien Entonces Hay de todo tipo Hay Linux Para dispositivos Como la Raspberry La Arduino Todo tipo de Linux Incluso Hay Linux Tan raro Que quizá Les pueden sonar Cierto Como un poco bizarro Lo que les voy a mostrar Pero hay un Linux Hay un Linux Que se llama Justin Bieber Linux Y existe Es un Linux Y se descarga Y es gratuito Este Linux Es decir Lo virtualiza Lo tienen que bajar Y virtualizar El Linux Que el papá Programador Norteamericano Que hace 10 años Vio que su hija Era fanática De Justin Bieber Y que hizo Es un Linux Con la temática De Justin Bieber Todo Desde los botones Todo el fondo La pantalla Las configuraciones Todo tiene que ver Con la temática De Justin Bieber Así que no se extraña Si escuchan un Linux De unicornio ¿Cómo va a ser Para alimentar el Linux O sea la huerta ¿Cómo lo hago? Claro Ahora viene la pregunta Los Linux Todos tienen una base Es como una base Y con esa base Yo trabajo Esa base Se llama El llamado El kernel El kernel Es El principio De un sistema operativo O como podemos decir La plantilla ¿Ya? Con ese kernel De Linux Como es modificable Yo lo puedo hacer Para mi vista Por ejemplo Si yo quiero hacer un Linux Que no exista Yo lo puedo hacer Y lo modifico Lo programo Y lo empiezo A implementar cosas El Windows No se puede hacer Porque su kernel Es privativo No es modificable En cambio Con ese kernel Este programador Lo tomó Y hizo un Linux Por ejemplo ¿Ya? Así que Lo pueden ocupar Para todo tipo Por ejemplo Si yo veo Que hay un Linux Que hay un Linux Que no tiene Lo que yo necesito Que hago Lo programo Hago mi propio Linux ¿Ya? Así que ahí tienen Alternativa Y si quieren ver Donde están los Linux Recuerden el sitio Distrowax.com Si ustedes quieren seguir Bajando otros Linux Para seguridad Por ejemplo Para análisis De rayas inalámbricas Bastra Calilino Pupi Una cantidad gigante Y ustedes Ven que necesitan Buscan Lo descargan Y lo virtualizan O hacen una máquina virtual Y lo van probando ¿Ya? Nosotros vamos a usar Linux Ubuntu Porque uno de los Linux Más versátiles Que hay En el sentido de que Puede ser Desde un Linux Sencillo Para usarlo como Descriptorio Hasta un Linux servidor O sea Le podemos hacer Muchas cosas Muchas variables Es bastante adaptable ¿Ya? Por eso lo vamos a buscar Ahora Este Linux En realidad Ahí le dice reiniciar Reinicien la máquina Luego voy a terminar Este Linux ¿Por qué Es tan popular Linux Ubuntu? Porque tiene Muchas versiones O constantes versiones Que salen todos los años A ver Hay sistema operativo O empresas Que fabrican Sistema operativo Que lo están sacando Cada 3 o 4 años Reciben una versión distinta ¿Cierto? En cambio Linux Ubuntu Saca 2 veces al año Una versión Saca 2 versiones al año Es decir En 2 meses Una La saca En el mes de abril Y otra La saca En el mes de octubre Entonces Las distribuciones Linux Ubuntu Llevan el año Y el mes En que fueron lanzadas Por ejemplo Si nosotros nos encontramos Que una versión diga 1904 Significa que es del año 2019 Y se lanzó En abril Esa es la reciente Es la más actual De Linux Ubuntu Ahora ¿Cuál va a ser La siguiente versión De Linux Ubuntu? Va a ser la 1910 Que va a salir En octubre La que tenemos Nosotros Que estamos instalando ¿De cuándo sería? Sería 2015 Mes 04 ¿Cierto? 1504 Son dos veces al año Los mes 4 Y los mes 10 1504 Abril Entonces salen Constantemente Y eso significa Que se acaban Haciendo mejoras Rápidamente ¿Cierto? ¿Ya? Entonces Terminan de instalar Les dice reiniciar Si no les reinicia Inmediatamente Lo que hacen es Apagar la máquina virtual ¿Ya? Apagan la máquina virtual Si se les pegó Y fíjense en lo siguiente Antes de continuar En la configuración De la máquina virtual Tienes que fijarse Que no esté montado El ISO Que esté vacío ¿Qué pasa si está montado El ISO? Se va a reiniciar Y se va a volver a instalar Lo que pasó Lo que pasó el otro día Entonces Automáticamente Cuando termine la instalación Él le saca el ISO Ya no está No tiene que estar Tiene que estar vacío Y ahora levantamos nuevamente ¿Ya? No se aceptar Y levantar Entonces Les va a cargar El sistema operativo Y nos va a pedir Que accedas Con la cuenta Que creamos Es bastante fácil De aprender El interface Que tiene Este sistema operativo Linux Este interface gráfica Tiene un nombre Se llama Genome 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 Y es bastante sencilla ¿Ya? Tiene herramientas fáciles De ubicar A ver Nosotros vamos a trabajar ¿Cierto? A comando Porque el interface gráfica Es fácil de aplicar ¿Cierto? Botones Ventanas De hecho ya vemos Programas que vienen preinstalados Tienen navegador Mozilla Tiene varias cosas ¿Cierto? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer Ahora Es trabajar con la terminal Para que no nos toque La base La base De los sistemas Linux Es trabajar con consolas Mandar comandos ¿Ya? Si bien Windows También permite Ejecutar comandos Por terminal O consola No son tan avanzados Como los que podemos hacer acá De hecho yo puedo hacer Todo por la consola ¿Ya? La interfase gráfica En este caso En Linux Se viene aplicando En último tiempo Pero en su inicio Era solamente por terminal Y de hecho Las versiones de servidor Se trabajan 100% Por terminal ¿Ya? Y eso nos va a servir Faltante A ver ¿Qué tendrá que ver Cisco Ahora? ¿Qué tendrá en común Con los sistemas operativos Linux? ¿Tendrá algo en común? Son muy parecidos Los comandos Que vamos a ocupar acá Ahora Los comandos Que han utilizado Los robots Los switches Porque iOS De Cisco Es un derivado De Unix también Entonces también Es familiar de Android También es primo De Malgo De Malgo Ese ¿Cierto? Todos tienen algo Todos nacieron del mismo Sistema operativo Por eso es muy común ¿Ya? Entonces vamos a abrir la terminal Y vamos a empezar a ejecutar Algunos comandos ¿Ya? En el botón de inicio de Ubuntu Donde usted escribe Su aplicación Pista Y escribe En este caso Terminal Y ahí se le va a abrir La primera de la izquierda Terminal Y ahí tenemos nuestra consola Tras terminal Nuestra consola ¿Cierto? Aparece el usuario Que utilizamos Sesión Arroba Y el nombre de la máquina En la que estamos ¿Cierto? Ahora Lo que vamos a hacer nosotros Lo primero Antes de cualquier cosa Es que vamos a habilitar Un usuario Que tiene todos los poderes ¿Ya? En Windows Hay un usuario Que es el super usuario De todo Que se llama Administra 2 ¿Cierto? Y puede hacer todo Lo que sea En una máquina Acá en Linux En los sistemas Linux Hay un super usuario Que se llama ROT ¿Les suena conocido? El usuario ROT El usuario ROT O RAIZ Es el usuario Que tiene todos los niveles De privilegio En un sistema operativo ¿Ya? O sea Podríamos decir Que es el usuario El dios Nivel dios ¿Cierto? Puede hacer todo Tiene todas las ventajas Que queremos Pero también tiene Una desventaja Ser ROT Uno tiene una desventaja La gran desventaja Es que si nos equivocamos En algo Recuerden Somos el que tiene Todos los privilegios ¿Qué pasa si borras Una carpeta Que no corresponde Al sistema? No te va a dar Una advertencia Tú la vas a borrar Simplemente Y con eso Quizás Linux No arranque Entonces también Coro Reco Todo cierto poder Tiene su riesgo Vamos a habilitarlo igual ¿Cierto? ¿Cerré? Sí, ¿por qué no? Habilitemos ¿Cierto? Si se echa a perder La máquina Una máquina adicta Entonces ¿Cómo habilitarmos El superusuario Que se llama ROT Con los siguientes comandos? ¿Ya? Sudo Vamos a escribir Sudo Espacio Espacio Páguese ¿Cierto? Sudo Sudo Cree Sudo Borre Sudo Lo que le estoy diciendo ahí Es que le vamos a dar Una contraseña A un user Que se llama ROT Que existe Pero lo vamos a habilitar ¿Ya? Entonces Sudo Menos Sub ROT Paso W Le vamos a dar Una contraseña A un usuario Que se llama ROT Enter Enter Y le va a pedir La contraseña Actual Que usted Entró al sistema Ojo Las contraseñas Linux No se muestran Ya no es que El teclado Estó malo Usted está escribiendo ¿Cierto? Pero por seguridad No se muestra En la pantalla Entonces Ingresa La contraseña Actual Que usted tiene Con la que inició sesión Enter Y le va a decir Introduzco Una nueva contraseña Alta atención Con esta contraseña Porque esta va a ser Para el usuario ROT Así que La escribe Enter Y la reescribe ¿Ya? Esa contraseña Puede ser la misma Bueno Igual la misma Que tenemos ¿Ya? Ojo No es que no esté escribiendo Está escribiendo Recuerde que no se muestra Te va El mensaje correcto Te va a decir Actualizada correctamente Contraseña Te va a decir Password update Sus ¿Ya? Entonces Introduzco La nueva contraseña Enter La repito Que puede ser La misma Que había usado antes Enter Y debería Identificarme Como contraseña Escribida Correctamente Ese es el resultado real ¿Ya? Don Jorge ¿Diego? ¿También? ¿Le resultó? Sí Entonces Ya estamos habilitando El superusuario ¿Diego? ¿También? ¿Cómo nos vamos a ¿Cómo nos vamos a trabajar Ahora con el nuevo usuario? Con el usuario ROT Ahora es que es a los niveles ¿Cierto? Más altos Nos cambiamos con el comando Sudo Miren En la misma terminal Sudo Sub ¿Y qué somos ahora? Ya no somos El usuario con otro nombre ¿Qué somos? ROT ¿Cierto? ROT Al ser ROT Todo ¿Cierto? Usuario Sub el usuario ¿Qué pasa cuando se activa El usuario ROT En algunos sistemas Como Android? En los teléfonos ¿Para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo De activar un usuario ROT? Lo mismo ¿Cierto? Modificar Y tener Todos los permisos Sobre el hardware Y sobre el sistema operativo Acá es lo mismo Si yo soy ROT Tengo todos los permisos Sobre El computador O servidor O el aparato Que yo quiera ¿Ya? Listo Estamos como usuario ROT Vamos a empezar a ejecutar Algunas cositas Como ROT Lo primero Vamos a ver ¿Cuál es nuestra dirección IP? Por ejemplo Que tiene la máquina Y eso lo podemos ver Con el comando IF CONFIG IF CONFIG IF CONFIG A diferencia de IT CONFIG En Windows Me muestra La dirección IP Y nuestra dirección IP Está por aquí IF CONFIG Ahí está mi IP La 10 1 43 124 ¿La pillaron? ¿Cabas uno tiene su IP? Desde la red IF CONFIG Ya entonces Tenemos nuestra dirección IP ¿Bien Diego? ¿Diego? ¿Sí? ¿Bien? Ahora Como ya tenemos Una dirección IP Vamos a empezar a hacer Pruebas de red Entre nosotros Pero antes Vamos a apagar Un firewall ¿Ya? Vamos a apagar Un firewall Vamos a ver si podemos bajarle En el Windows El firewall Se bajaba ¿Dónde? Para el de control ¿Se acuerdan? Firewall de Windows Desactivar Acá lo hacemos con un comando Vamos a bajar el firewall Para hacer pruebas de PIN Entre nosotros ¿Ya? Para ver si las máquinas En la red se ven El firewall Se baja También con el comando SUDO El SUDO es la orden SUDO UFW Disable Disable ¿Ya? Lo que le estamos diciendo ahí Desactive el cortafuego Unix firewall SUDO UFW Disable ¿Y qué pasa? ¿Qué dice después? El cortafuego Está Deshabilitado Disable ¿Cómo levantaría el cortafuego? Enable ¿Cierto? SUDO UFW Enable Y yo activo el cortafuego De Linux Enable Lo activo Disable Lo bajo ¿Ya? Para las pruebas Las que vamos a hacer ahora Las vamos a dejar abajo ¿Ya? No tiene que estar funcionando Lo que van a hacer jóvenes ahora Es un PIN Entre nosotros Compartamos la IP Con el compañero Hagan un PIN Al compañero Y el compañero A usted ¿Cómo se hace el PIN? No Directo PIN Igual que el PIN Igual que el PIN En Windows PIN Y la IP Incluso más Podríamos hacer un PIN Desde nuestro Windows 10 Hacia la máquina virtual Por ejemplo Vean su IP Con el comando Y CONFIG ¿Ya? Ahí está la IP Y hacen un PIN A esa dirección Yo lo voy a hacer Desde mi Windows A ver si me resulta Y funciona Tengo respuesta Un PIN Entre nosotros Entre nosotros Entre ustedes Y el PIN Si yo lo quiero hacer Desde el Linux También resulta Ahora ¿Se fijan que el PIN No para? Cuando no hacen en la terminal A diferencia A diferencia del PIN En Windows Que se envían solamente 4 paquetes Acá no para ¿Cómo lo detengo? CTRL C Con la tecla CTRL C Usted detiene un PIN Que lo hace Desde la terminal De Linux CTRL C Últimos 45 minutos De clases Ahora Para ver Los comandos Que yo he hecho Anteriormente Existe un comando Con un comando Veo los comandos Previos ¿Ya? Y este comando Se llama History Se ejecuta El comando History Me van a salir Que comandos He hecho en este momento ¿Cuáles le aparecen? Por ejemplo El ifconfig El disable El sudo El ifconfig El pin Todos empiezan a aparecer ¿Ya? Ahora Si yo veo Que tengo muchos comandos En pantalla Y quiero borrar Un poco la terminal Para despejar También existe un comando Y se llama crear Para que bien quiera terminar Clear Con crear Usted despeja un poco Y limpia la terminal Que está en ejecución Y recuerde que con History Puede revisarlos nuevamente Clear y limpia Ya Sigamos con más comandos Ahora Veamos por ejemplo La fecha y hora del sistema Podemos ver ¿Qué hora tiene la máquina? El comando date Date Le damos date Y nos debería decir La fecha actual ¿Le aparece correcta la fecha? ¿Sí? La hora no está bien correcta Porque me dice Que son las Trece con cuatro Son las doce con cuatro ¿Ya? Mayo once Centro trece con cuatro ¿Bien? ¿Bien Don Diego? ¿Bien? Incluso Podemos ver Las efemérides De la semana La efeméride internacional Calendar Ejecute Calendar Y vea lo que le abre ¿Qué aparece? Calendar ¿Cierto? ¿Y qué se celebra? Hoy día E once ¿Cierto? Bob Marley muere Muerto en Miami En 1881 Se celebra la muerte De Bob Marley Día Nacional del Himno Argentino ¿Cierto? Hay unas efemérides Ya Ya Son efemérides internacionales Bien ¿Clear para ir limpiando? Clear Ahora Sigue este programa Lo que vamos a hacer Lo que vamos a aprender a hacer ahora Ya estamos haciendo comandos ¿Cierto? Sencillos De trabajo en la máquina Vamos a aprender A ver Las carpetas ¿Dónde están las carpetas del sistema? Y crear carpetas Y borrar carpetas A aprender a usarlo con un comando Entonces Vamos a ejecutar primero Un comando Que nos diga ¿Quién somos? Porque yo puedo ir iniciando sesión Puedo estar con un usuario Que no sé ¿Qué usuario es? ¿Cierto? Puede ser Para saber ¿Quién soy? El comando es Whoamai En inglés Que significa ¿Quién soy? Whoami También Lo pueden mencionar Whoami O Whoamai ¿Quién deberíamos ser? Rod ¿Cierto? Whoamai Me dice Enter Rod ¿Bien? ¿Quién soy? Ahora Whoamai Whoami Rod Ahora Quiero saber ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Ahora ¿Dónde estoy? También hay una pregunta Que le puedo hacer Para que me digan ¿En qué carpeta O qué nivel estoy? ¿En qué ruta? ¿Ya? El comando es P W D Entonces Whoamai Me decía Que yo soy el Rod P W D Me dice Que estoy Dentro de una carpeta Que se llama Home Erroriyan En mi caso ¿Ya? Que es la carpeta Del usuario Que entramos En un principio ¿Cierto? Los sistemas operativos Tienen carpetas Muy similares Linux con Windows Ustedes que cambien los nombres Pero la lógica Es la misma Entonces la idea Ahora es que Naviguemos por esas carpetas Busquemos ¿Qué hay En el sistema operativo? Para ir A la raíz de todo ¿Cierto? En Windows La raíz Es el disco C ¿Cierto? 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 La raíz Donde está instalado Windows Es el disco C Ahora Queremos ver Donde está instalado Linux ¿Cierto? Para ello Ejecutamos El siguiente comando CD CD Espacio Slash CD Espacio Slash Que fíjense Que fíjense Que ya estamos saliendo De la ruta Home Del usuario Estamos en otro lugar ¿Cierto? Ejecuta el comando PWD Para saber ¿Dónde se puso? ¿Dónde está parado usted? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Me dice que estoy En la raíz En el slash No hay nada ¿Cierto? Estamos ahí Al principio de todo Los directorios En los que uno Va entrando en Linux Se van manejando Con ruta Entonces Slash Carpeta Slash Carpeta Slash Carpeta Ahora Si estoy en la carpeta Slash solamente Significa que estoy Al inicio Ahora Quiero ver ¿Qué es lo que hay ahí? Ahora Hay otro comando Para ver ¿Qué contiene? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo adentro? Y lo vamos a mostrar Con el comando LS LS Si ejecuto LS ¿Qué nos encontramos? Carpeta ¿Cierto? Que está de color celeste Ahí están las carpetas ¿Dónde vemos? ¿Sí? Ahí están las carpetas Entonces Estas carpetas Tienen un significado Tanto como Los que hay en Windows Por ejemplo En Windows Nosotros instalamos Los programas Que instalamos Se guardan En una carpeta especial Que se llama Archivo De programa ¿Cierto? Esta carpeta Archivo de programa Acá en Linux Se llama ETC Entonces La carpeta Que está ahí Que se llama ETC Es la carpeta Donde se instalan Los programas Que vamos Vamos instalando Medidas Que vamos trabajando Y también existe Una carpeta Donde Están Las cuentas De los usuarios Y las carpetas Personales De cada usuario En Windows Se llama Se llama O usuarios Ya dentro Hay un escritorio Descarga Esas carpetas Personales Acá también están Y estas se encuentran Dentro del directorio Que se llama Home Y lo que vamos a hacer Ahora Es ir a la carpeta Home Para ver Los archivos Personales De las cuentas ¿Ya? ETC Donde están los programas Home Donde están las cuentas Hay otras carpetas más Que las vamos a ver Después Entonces Si quiero entrar a Home Escribo CdHome Entonces CdHome Y entré A esa carpeta Superior Ahora ¿Cómo pueden ver Lo que hay dentro De la carpeta Con que comando? LS Para que vean Que es lo que tiene La carpeta Home A la que entra Carpeta directorio Home ¿Qué hay? Está la cuenta De nuestra ¿Cierto? La carpeta Del usuario Con que creamos En un principio ¿Si? Ahora Entremos a ese usuario Sería Cd Espacio Y el nombre Del usuario Y nuevamente Ejecuto LS Y vean Lo que tiene adentro ¿Qué tiene adentro De ese usuario? ¿Qué carpetas hay? ¿Cierto? Dice Imágenes Música Documentos Descarga Videos Cuidado con los videos ¿Ves? Escritorio Hay carpetas ¿Le vio Diego? ¿Si? Hay carpetas Hay carpetas personales De ese usuario ¿Cierto? No debíamos tener muchas cosas Ahora porque no hemos Creado nada ¿Verdad? Usted guardaría su foto Con el Windows ¿Cierto? Parecido Ahora Vamos a ir a la carpeta Escritorio CD Escritorio Entremos al escritorio Del sistema operativo CD Escritorio ¿Ya? Un LS Y no debería haber nada En el escritorio No hay nada creado El escritorio Este que está aquí Atrás de la terminal ¿Cierto? Esta Este es el escritorio ¿Ya? No hay nada Entonces lo que vamos a hacer Es crear una carpeta Vamos a ir a crear una carpeta A mano En el escritorio De este sistema operativo ¿Ya? A comando A comando ¿Ya digo? Para crear Directorios ¿Cierto? El comando Es MKDIR ¿Cierto? Que la traducción sería MakeDIR O crear directorio MakeDIR Luego MKDIR Espacio Y el nombre de la carpeta Que quieras crear ¿Cierto? Le damos un nombre a una carpeta Y inventemos una carpeta Por ejemplo La voy a llamar MKDIR Ejemplo 1 MKDIR Espacio Ejemplo 1 Enter Ejecuto LS Y debería estar creada ¿Cierto? Va a aparecer Y de hecho Miren Si usted mira acá atrás Le va a aparecer Por ahí la carpetita Ahí está Ahí está Es su carpeta creada Pero ¿Qué pasa con la carpeta? Tiene algo Tiene un símbolo ¿Qué símbolo tiene la carpeta? Esa carpeta Tiene un candado Está bloqueada Significa que no tiene permisos O sea En esa carpeta Yo no podría Crear cosas Ni guardar archivos Ni nada ¿Cierto? ¿La quedó la carpetita? ¿Qué es eso? Ahí está Tiene un candado Lo que vamos a hacer Es quitarle ese permiso Para que podamos Modificar dentro de la carpeta Guardar cosas ¿Cierto? Autorizarla Cuando nosotros hicimos Los permisos en Windows Otro día La carpeta compartía ¿Se recuerdan que Le pichamos a un usuario Y le decíamos Grabar Control total Y con eso Podíamos subir Y arrastrar archivos ¿Ya? Así como está Esa carpeta No podemos hacer nada Porque no tiene Ninguna autorización Entonces Le vamos a dar Autorización De la siguiente forma ¿Ya? A la carpeta De hecho voy a abrir ahí Voy a aplicar mi ventana Para que vamos viendo Para darle permisos A la carpeta Que tenemos creada Lo haces con el siguiente comando CHMOD 777 Se hace mod 777 Y luego El nombre de la carpeta Entonces la creo Se hace mod 777 Ejemplo 1 Enter Entonces Esa carpeta Ya no debería tener El símbolo de bloqueo ¿Cierto? Porque La desbloqueamos ¿Bien? Don Diego 1 Creemos una segunda carpeta Vamos a crear una segunda carpeta Aquí mismo Y le vamos a dar los permisos A ver ¿Cómo era el comando? ¿Cómo se creaba? MKDIR Ya Creemos una segunda carpeta MKDIR Le dan un nombre La voy a llamar Ejemplo 2 Y luego le doy los permisos Con CHMOD 777 Y el nombre del directorio Ocarpera Y la reviso Con el comando LS Y debería estar El segundo directorio creado ¿Bien? Perfecto Se creó Ya Vamos a Entrar A la segunda carpeta Que hicimos ¿Cómo entraríamos? ¿Con qué comando? Sería CD Espacio Y el nombre de la carpeta Entremos a la segunda carpeta Que hicimos Y debo estar Dentro de esa carpeta ¿Bien? ¿Bien? Tenemos que estar Dentro de la carpeta 2 Que creamos El segundo Segundo directorio Porque vamos a hacer algo Dentro de esa carpeta ¿Bien? ¿Bien? ¿Si? De hecho Ahí me dice la ruta Donde estoy Y me dice que estoy En home Usuario Escritorio Carpeta ¿Cierto? Estoy dentro De la carpeta final Ya Quiere escuchar la carpeta Que creamos ¿Cierto? Ya le dio un permiso CD Espacio y el nombre A la última que crea Ya Y adentro De esa carpeta Vamos a crear Un archivo ¿Acuál está Entrando? ¿Entró ya? ¿Entró ya? Vamos a crear Un archivo Bueno En Windows Nosotros estamos Familiarizados Con un blog de notas O no un patch ¿Cierto? Que un editor de texto Para hacer documentos Aquí lo vamos a hacer Con comando ¿Ya? A comando Ahora Linux tiene varios editores Varios editores Uno de ellos Los más populares Son uno que se llama Bi Y uno que se llama Nano ¿Ya? Son dos Están presentes En casi todo Sistema operativo Hay otro Que se llama GD También Que se utiliza bastante Pero ese no está presente En todos los sistemas operativos Vamos a ocupar nosotros Este Que se llama Nano Un editor Nano Windows tiene un solo editor En el blog de notas Acá no Tenemos varios más Y lo que vamos a hacer Es abrir el editor Aquí mismo en la consola Para poder Guardar un archivo después Entonces Ejecuta el comando Nano Y Enter ¿Ya? Y se les va a abrir Esta terminal ¿Cierto? Genero Nano Dice 242 Y lo que vamos a hacer Es escribir un texto Como un mensaje Un archivo Esto Escriba un texto Lo que usted quiera Este es mi primer ejemplo En Linux ¿Ya? No me quiero ir Señor Start ¿Cierto? Escriba su mensaje Cuando tengan el mensaje ¿Cierto? O el archivo El mensaje En el documento Que quieran ustedes guardar Para guardarlo ¿Cierto? En este editor Tiene que tener la tecla Control Presionada Control Más la letra Control Y un clic Control Y después le damos El nombre del archivo Control Y me dice Nombre del archivo Aquí le damos El nombre ¿Ya? Archivo .txt .txt No sé Como mensaje .txt Pero que termine .txt Porque va a ser un archivo Texto ¿Ya? Entonces le digo Archivo .txt .txt Enter Y luego Control Para salir Control Y revisemos Si realmente está el archivo ¿Cierto? Ls De ahí está El archivo .txt Enter Que recién creamos Que va a aparecer ¿Aparece? ¿Está? Sí Ahora ¿Cómo podríamos seguir Editando ese archivo Agregándole más líneas? Lo abrimos con el lector Nano Pero ahora sería Nano Espacio Y el nombre del archivo ¿Cómo? Porque ya lo creamos Entonces sería Nano Espacio Archivo .txt Y ahí se le va a abrir El documento ¿Cierto? Que estábamos trabajando Si no le quiere hacer nada Control X Si le hizo un cambio Lo guarda con Control O Yo no le voy a modificar nada Así que Control X Cierto ¿Bien? ¿Bien? Bien Perfecto ¿Qué les parece Hasta ahora bien? ¿Sí? Vamos a aprender a reiniciar La máquina en Linux También se reinicia Con un comando ¿Ya? Aquí existe comando Para todo Entonces lo que vamos a hacer Es aprender a reiniciarla O apagarla con un comando ¿Ya? De la misma terminal Vamos a ejecutar El comando Shutdown Shutdown Espacio Menos R Espacio Now Como lo tengo ya Shutdown Espacio Menos R Espacio Now ¿Qué es lo que hace ese comando? Dice que reinicia la máquina ¿Y cuándo? Ahora R significa No lo hace Entonces sería Shutdown Espacio Menos R Now Y vean ¿Qué pasa con ese comando? Se puede tabular Como igual ¿Sí? O sea Alguno No todos Aquí no hay el compilador De Cisco Y te va a reiniciar Tu máquina Shutdown Espacio Menos R Now La va a reiniciar Y la va a encender Ya Reiniciamos nuestra máquina Funcionó el comando Funcionó Si yo ese querido Apagar la máquina En vez de la R Lo reemplazo por H Sería Shutdown Menos H Now H significa Half Apagado Y R es reloj De reiniciar Entonces yo puedo Ver si lo apago O lo reinicio Ya Ahora Vamos a Entrar nuevamente La terminal Voy a mostrar A la terminal Vamos a entrar Como ROG ¿Se acuerdan cómo? Sudo Sudo Estamos en el escritorio Y lo que vamos a hacer Es aprender a borrar Una carpeta Pero por comando Una de las dos Que tenemos creadas Ya Entonces la vamos a borrar La primera carpeta La primera que hicimos Ya No fueron a entrar ¿Se lo olvidó la contraseña? LS Para buscar LS Queríamos tener dos cartelas Vamos a borrar La primera la vamos a borrar Vamos a vender a borrar Con LS aparece la cartela ¿Cierto? Vamos a borrar la primera Para borrar Tenemos que estar En el escritorio Tenemos que estar Frente a las dos cartelas Ven las dos cartelas ¿Ya? Ejecutan el comando LS primero Para comprobar Sus carpetas Y luego que las ven Para borrar Sería RM Espacio menos R O guión R Y el nombre de la carpeta ¿Ya? Entonces RM Espacio menos R Espacio nombre de carpeta Enter ¿Y qué pasó con la carpeta? Se fue Se fue la carpeta ¿Bien? Perfecto La siguiente tarea ¿Ya? Es que podamos Ahora Compartir recursos En una máquina Windows también Lo que van a hacer Es levantar la máquina Windows Que la que estaban trabajando hace un rato atrás ¿Ya? De Windows 7 Levantemos Windows 7 Sin apagar El Windows El Windows O Windows Vamos a trabajar Con el Windows 7 Vamos a crear Documentos compartidos Y vamos a ver Si desde Windows Podemos llegar A Linux O Linux A Windows El Windows 7 Que estamos trabajando Entonces Para ver la IP en Linux Es ir config Para ver la IP en Windows ¿Cuál es? IP config Y lo que van a hacer Es hacer un pindex De Windows a Linux De Linux a Windows Para que pi no pare En Windows Le pones menos T Al final Así Menos T Y ahí queda el pi Ejecutándose Y en Linux No tienes que hacer mucho Solamente lo haces ¿No se puede hacer El acceso remoto Entre los dos? Se puede hacer Hay que ver Una aplicación Que se llama Remiva Que venga O si no hay que instalarlo Oye Tú podrías entrar Remotamente Del Linux A Windows ¿Se puede? Pero lo que vamos a hacer Es compartir carpetas Entonces El pin Tiene que resultar Exitoso En ambos sentidos ¿Cierto? Y lo primero Lo que vamos a hacer Jóvenes Luego de probar El pin Que sea exitoso Recuerden Con control Se lo detienen Tanto en Windows Como en Linux Después de ver Probar pin En forma exitosa Lo que vamos a hacer Es que ambas Equipos Trabajen en el mismo grupo ¿Ya? Porque hasta ahora Las máquinas Windows Nuestras se ven Unas con las otras ¿Cierto? En la red se vean Las máquinas Windows La idea es que ahora Se vean las máquinas Windows Y Linux también ¿Cierto? Que vean una misma red Con computadoras De distintos sistemas operativos Y podemos compartir recursos Eso pueden ser Impresoras Podrían ser carpetas compartidas O etcétera Entonces En el Windows Primero Vamos a ir a las propiedades Para que veamos el grupo trabajo Y luego hacemos lo mismo En el Linux Vamos jóvenes Vamos jóvenes Al Windows Primero En el Windows ¿Ya? En el Windows Van a ir a las propiedades Del equipo Y nos vamos a ir A cambiar ¿Cierto? O me dice Cambiar configuración O también A configuración avanzada De las dos formas Llegan En el Windows Con cambiar configuración Para cambiarle el nombre Grupo trabajo Trabajo O configuración avanzada Cualquiera de las dos ¿Ya? La idea Es que lleguen Donde está El nombre del equipo Entonces Lo que voy a hacer Al nombre del equipo Es ir Al grupo de trabajo Que tiene actualmente Que se llama Workgroup ¿Cierto? Lo van a ir A cambiar Entonces Ahí está mi computadora Se llama R.I.N.A.P.C Mi equipo Y mi grupo de trabajo Se llama Workgroup ¿Ya? Y nos vamos a agregar Todos un solo grupo de trabajo Para que todos trabajemos igual Le damos a dar Como grupo de trabajo I.T.E. De T.E. I.T.E. I.T.E. ¿Cierto? I.T.E. Con mayús I.T.E. ¿Bien? Y Agregar una máquina Certo a I.T.E. I.T.E. Aceptar Y reiniciar El Windows Y nos vamos a Linux Aceptar Y reiniciar Lo deja Por defecto Como hay oscura Ya Y lo reinicia Y vamos al Linux Y en el Linux Vamos a hacer También algo parecido Lo vamos a generar El grupo Para que ambas Trabajen En la misma organización Los grupos de trabajo Los nombres Se le da El nombre de la empresa Organismo Por ejemplo Por eso acá Se llama Ese Tomás ¿Cierto? Ese Tomás Nombre de dominio Grupo de trabajo ¿Ya? En Linux Primero Tenemos que ir a la carpeta De configuración Donde están los programas Que dijimos un rato atrás Y van a ir Con la tecla Se de slash Se de espacio slash Se de espacio slash ¿Ya? Y ejecutan un LS Se de espacio slash LS Y vamos a entrar A la carpeta Que se llama ETC Porque ahí vamos a darle El cambio al nombre Del equipo Y entramos a ETC Después ETC Se de ETC Tenemos que estar parados Dentro de ETC Y dentro de ETC Vamos a encontrar Artas, carpetas De archivos De configuración De acuerdo Es que somos rotas Así que hay que tener cuidado ¿Cierto? Si borramos algo Hay que tener cuidado ¿Bien? Dentro de ETC ¿Listo? Haga un LS Para ver lo que hay dentro ¿Ya? Para ver estos documentos El que vamos a abrir Y con un editor Con nano Va a ser el archivo Que se llama Hostname Ahí está Sería nano Espacio Hostname Abrámoslo Nano Espacio Hostname Y lo que les va a mostrar Este archivo Es el nombre Que tiene la máquina Actualmente ¿Cierto? Entonces mi máquina Dice que se llama Herriana Guido Gustavo Perfecto Nosotros le podíamos Cambiar el nombre De nuestro equipo Pero lo que tenemos Que agregarle Es al grupo Que va a pertenecer ¿Cierto? ¿Cómo se llama Nuestro grupo? IDE ¿Cómo se le agrega El grupo trabajo Acá? Al final En la colita del nombre Que usted lo puede Cambiar el nombre Si no le gusta acá Yo por ejemplo Lo voy a llamar Herriana Linux ¿Así? Herriana Linux Le escribo .ite Por lo tanto Va a pertenecer A ese número O a esa organización Que está ahí .ite ¿Ya? Controló Para guardar Controló Para guardar Enter Y controló X Para salir Y lo que hace Con el Linux Es reiniciarlo También ¿Cómo se reiniciaba? To down Espacio Menos R Now Tenemos que reiniciar Para ver los cambios .ite .ite Con manipulación Y reiniciar Entonces Reiniciamos Tanto el Windows Como el Linux En el Windows Jóvenes Tenemos que verificar Que tengamos Una partición Compartida Creo que la tienen Del talla anterior ¿Cierto? ¿Tienen alguna Un disco compartido En el Windows? O partición La que sea Porque eso Nos va a salir Para el talla Que vamos a hacer ahora Fíjense que tengan Un disco compartido En el Windows Yo tengo uno Que le tengo Como letra Z De hecho En el taller De recuperación Y respaldo Lo hicimos ¿Ya? Está compartido Perfecto Si no Lo tengo que hacer Y si no Lo dejo Ahora Lo que van a hacer Desde el Linux Es Que van a ir a buscar La máquina Windows O la carpeta Que tiene compartida El Windows Ese recurso Y le vamos a mandar Archivos al Windows ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma Entran en Linux A la pestaña Que dice Archivos Allá arriba Archivos Y más abajo Les dice Examinar Red La segunda pestaña De archivos La segunda que está En el símbolo De Linux Y dice Examinar Red No vamos a Examinar Red Y le va a decir Red de Windows Por lo tanto Ya está encontrando Las máquinas Windows En la red Nuevamente clic Y veamos Que no aparece Que dice Muchas veces Por eso Me está mostrando así Abre directamente No les abre El grupo de trabajo Lo vamos a hacer manualmente ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a conectar Al servidor En la siguiente pestaña Que está Abajo Abajo Y van a escribir La ruta La dirección Vamos a escribir La ruta Donde está Nuestra máquina Y se escribe De la siguiente forma SMB SMB 2 puntos El latch El latch El latch Y la dirección IP De nuestra máquina Windows Sería SMB 2 puntos El latch El latch Y la IP De nuestra máquina Windows ¿Ya? Así que Verifiquen Que tengan El nombre Correcto Verifiquen Su IP Ahí yo tengo La 145 La mía Y le digo Conectar Y cuando conecte Doy los datos De la carpeta Compartida Que tengo En Windows El usuario Y la contraseña De Windows ¿Ya? Y donde dice Grupo de trabajo ITE ITE Y ahí le digo Conectar Y ahí estoy ya En la máquina Windows Y ahí estoy viendo El disco Z Ya Y estoy viendo La información Que tiene La máquina Virtual Y como tengo Permisos Yo puedo crear O eliminar Documentos Incluso voy a crear Una carpeta En el Windows Y se llame Ejemplo 11 Mayo 2019 ¿Cómo? Por la IP O sea No puse la IP Pero me sigue saliendo La misma IP Y lo deja cambiando No, pincha nuevo Puedo irle a borrar Nueva conexión Ahí Y le pones conectar Entonces Si yo reviso acá En el disco Que tengo compartido Voy a tener La carpeta Que cree recién En Linux Que se llama Ejemplo 11 de mayo 2019 La hice desde Linux Otra carpeta La creo en Linux Aparece en Windows No es Cuando termine Tengo No es Que se la Query No es Es No es Lo que sea No es Pensé